Me dijeron que te vieron La persona que estabas besando no era yo Yo nunca imaginé Todo para mí, yo lo guardé No quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste no se puede saber Oh baby, no quiero saber O que no ve en corazón que no siente Eso yo lo escucho casi siempre Comete el delito y luego se hace el inocente Guelpe, yo no quiero que te ausentes Yo me percaté de un raro comportamiento Que hasta me puso en duda, no te miento No soy un santo, ni tú eres del convento A ti te gusta tenerme por dentro Y no quiero saber si hay otro más Porque se me va a dañar la mente Me pongo mal, me tienes Escuchando golpe de don Omar Es difícil saber que te llegue a amar Y que los besos ahora no son en la boca Que pienso estando en Europa Que tengo a más de reemplazo Eso es lo que te toca Las amigas son chotas Yo no quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede comprender Lo que me hiciste no se puede saber Oh, baby No quiero saber Después de todo lo que te he dado De mí tú te han burlao Me dijeron que te vieron Pero no lo asimilao Te tengo un resentimiento acumulao Con nadie me sonrío Corazón está congelado Trato de bichado que te quiero Pero esto es sincero Tú me traes loco Yo nunca suelto la pata cero Tú sabes dónde me paso yo Pero que nunca te aparezca con él Pa' echarme fiero Que no me hago responsable De lo que pasé De lo que pasé No Desde que todo explotó Me paso metido en el casa Dándole las piquis Buscando olvidarte Y no me nace Ay, porque todo me acuerda a ti Nunca te iba a fallar un día Te lo prometí Yo te lo dije Y mis palabras las sostengo Porque me arranca el dolor Que por ti tengo Nunca imaginé esto de ti Nunca imaginé Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí Nunca imaginé esto de ti Nunca imaginé Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí No quiero saber Si me estás jugando O estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste No se puede saber Oh, baby No quiero saber Oh, baby Baby Yeah Yeah Oh, baby A mí Yo, baby Yo, baby